El 15 de noviembre de 1959, la Ley 15.240 creó el Consejo Nacional de Educación Técnica, ONET, ratificando el camino iniciado a principios del siglo XX hacia el desarrollo industrial. Esta decisión política articulaba la educación con las demandas del sector industrial, generando contenidos para preparar mujeres y hombres capaces de resolver problemáticas técnicas y productivas. La creación del CONET significó un cambio de paradigma en la economía argentina, pasando de un modelo de productor de bienes primarios a uno de productor de bienes con valor agregado. Este cambio se enmarcaba en la nueva teoría de los recursos humanos, que consideraba la educación como una inversión a largo plazo para la movilidad social ascendente. El CONET se inscribía en ese contexto buscando fortalecer la educación técnica como eje de desarrollo industrial, formar recursos humanos capacitados para resolver problemas técnicos y productivos, impulsar la innovación y la competitividad en la economía argentina. La creación del CONET representó un hito importante en la historia de la educación argentina, sentando las bases para el modelo de desarrollo económico y social más equitativo y sostenible. El técnico argentino se caracteriza por una amplia gama de conocimientos y habilidades que lo distinguen en el ámbito nacional e internacional. Entre las competencias clave de nuestros egresados se destacan la capacidad de adaptación a distintos procesos productivos, habilidad para resolver problemáticas con recursos limitados, facilidad para incorporar nuevos conocimientos, capacidad emprendedora, pensamiento crítico y reflexivo. Estas actitudes son fruto del compromiso docente y la metodología de aprendizaje basada en la práctica reflexiva, que combina teoría y el trabajo en el taller. Nuestros egresados están preparados para desempeñarse en diversos roles, desarrollando habilidades para poder aprender, haciendo y trabajar en el saber hacer, resolver problemas de manera innovadora y efectiva, incorporar tecnologías emergentes, liderar y colaborar en equipos interdisciplinarios. La Argentina debe asegurar que sus escuelas técnicas continúen desempeñando un papel crucial en el desarrollo de las capacidades profesionales y humanas del país. Apoyar la educación técnica es contribuir al conocimiento económico, al trabajo y al bienestar de la población.